Vamos a ver la sabrosura esta noche ¿Dónde están los que quieren amanecer conmigo hoy? Ven arriba, energía, que la vida es una sola, vamos Vamos a gozarnos la vida Bueno, bueno ¿Qué dice, fundación? Puro reggae, papá Arriba, 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 fundación A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice esta? ¿Cómo dice esta? Y ya me cansé de quererte tanto Ay, si no me quieres, mejor me abro Dime lo que estás sintiendo, pila, pila Rápido, ¿por qué me estoy enamorando? De otra muchachita que cuando me mira Tiempo y me quedo paralizado Ya tengo a otra ¿Qué sabe querer? Ay, ya tengo a otra que está más buena que tú ¿Cómo dice? Arriba, arriba Y a veces pienso que a ella no me quieres tanto ¿Cómo está que un tiempo cuando nos cuadramos? A veces pienso que a ella no me quieres tanto Y a veces pienso que ya no me quieres tanto Tomaste tu tiempo cuando nos cuadramos Y mi amor, te demoraste mucho Y mujeres que hay en Pina, si no Ay, ay, ay Hay en el estar Nos vamos, baby high Y nos comemos un buen carnero y sal ¡Qué sabrosura! Oye, cariño, Severini Gózatelo, gózatelo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manuel Julio! ¡Vamos, vamos! ¡Me tanto como los foros en corraneja! ¡Eh! ¡Melodía, melodía! ¡Melodía, melodía! Oye, Luchonava, Jigari Los queremos mucho Presente y futuro De nuestra música va a llegar ¡Ah, el Necky Full! ¡Se ve el Necky Full! ¡Eh! ¡Mira que baila linda! ¡A ver, arriba! ¡Fumbación, arriba! ¡Arriba! Oye, Carlos Marcos ¡San Juaná! ¡Te quiero mucho, mamí! ¡Y al que está atrás también! ¡Mario San Juaná! ¡Mi familia! Esa mujer me tiene volando ¡No la cambió por nada! ¡No la cambió por nada! ¡Gracias a Dios! ¡Porque me ha mandado! ¡Oh! ¡Qué necesitaba! ¡No quiero una hembra que me friegue, friegue! ¡Yo solo quiero una que me haga feliz! ¡No sé qué me hizo, ve cómo me tiene! ¡Que ella ni siquiera me acordó de ti! ¡Si tú me quieres, mi vida! ¡Que te vaya bien! ¡Ya tengo a otra más fecha! ¡Que sabe querer! ¡Ay, ya tengo a otra que está más buena que tú, mi vida! ¡Usa tanta regla! ¡Y a veces pienso que ella no me quiere estar! ¡Toma ese algún tiempo cuando nos cuadramos! ¡A veces pienso que ella no me quiere estar! ¡Toma ese algún tiempo cuando nos cuadramos! ¡Que tu reza me demora! ¡Que esto pase cualquier otro! ¡Te voy a demostrar! ¡Soy va llenando! ¡La regla! ¡Se vea! ¡Soy en piqueta! ¡Yo merezco total! ¡Como se jaguna! ¡Dongua somos dracua! ¡Se vea! ¡Soy en piqueta! ¡Yo merezco total! ¡Como se jaguna! ¡Dongua somos dracua! ¡Ahora se escucha! ¡No sé qué dije! ¡Pero se escucha sabroso! ¡Ya ven! ¡Para los que no sabían, esta canción es del Nene este! ¡Que en aquellos tiempos en el valle estaba enamorado! ¡Y andaba en una burbuja dorada! ¡Dongua! 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 ¡Dongua!